Vamos a explicarles el chorizo del tren de Claudia Doblez, esposa de Carlos Alvarado. En los tiempos de la campaña Carlos Alvarado necesitaba urgentemente ofrecer una promesa a los ticos. Algo con que engañarlos para que volvieran a elegir al nefasto PAC comunismo y continuar el gobierno corrupto de Luis Guillermo Solís, evitando que fuera condenado por el cementazo y los millones de dólares que habían recibido para financiar las tres campañas de la narcodictadura de Venezuela. De Peder las elecciones tenían garantizada la alta dirigencia PAC, incluyendo al Inmaculado de Oton Solís una jaula en la reforma por el sinfín de delitos cometidos. Entonces al dueño de la Toyota Javier Quirós se le ocurrió junto a su íntimo amigo André Garnier proponerle hacer un tren urbano, el famoso tren coreano que se haría con un préstamo coreano. El proyecto de tren estaría en manos de Claudia Doblez, esposa de Carlos Alvarado con dedicación exclusiva para poder aprobarlo con absoluta rapidez dentro de los cuatro años de gobierno de Carlos Alvarado. Este tren cuyo presupuesto según el grupo de corruptos proponentes y defensores, sería de 800 millones de dólares para no asustar a los diputados y que se embarcaran aprobándolo. Pero eso no es cierto su costo lo dispararían a 1500 millones de dólares y podría costar más todavía. Con estos montos André Garnier de Ministro de Coordinación Empresarial y Javier Quirós como empresario relacionado con los coreanos, se embolsarían 200 millones de dólares. Los cuatro, convertidos ahora en mafia, tenían todo armado, su asociación ilícita todo un exitazo. El presidente Carlos Alvarado y su esposa Claudia Doblez recibirían de sobornos 50 millones de dólares, como mínimo, lo cual repartirían a partes iguales, pues se divorciarían al terminar el gobierno, debido a que Claudia Doblez no tolera más la homosexualidad de su marido y sus aventuras con jovencitos gay contratados como asesores y viceministros en casa presidencial. De paso todos los enredos amorosos de Carlos Alvarado se pagan con salarios millonarios con dinero público. Por eso un empresario millonario como Garnier se quedó en el gobierno sin recibir salario, porque el negociazo era brutalmente bueno, esperando que los diputados aprobaran el tren urbano de la primera dama Claudia Doblez, y precisamente tanto Garnier como Quirós el dueño de la Toyota se han movido fuertemente con sus influencias en los partidos de oposición para convencer a los diputados de las bondades del tren urbano de Claudia Doblez, quien como primera dama cuenta con recursos asignados ilegalmente para lograr hacer realidad el chorizo del tren urbano coreano. Precisamente el viaje al hotel de Punta Islita tenía como único propósito tratar de revivir el proyecto, para realizar desde todos los frentes políticos presión para que los diputados se dieran a las bondades del tren urbano que con entusiasmo dirige públicamente la primera dama Claudia Doblez, y que últimamente ha perdido fuerza en el parlamento. Pero los ticos no se han dejado engañar, algunos diputados valientes se han dado cuenta que es un chorizo tipo cementazo pero con esteroides. Porque el único propósito del proyecto del tren urbano de la primera dama Claudia Doblez es muy simple. Que Andre Garnier y Javier Quirós dos multimillonarios se repartan 200 millones de dólares, y que Carlos Alvarado y Claudia Doblez se embolsen el soborno de 50 millones de dólares. Y a los ticos además nos tocaría pagar 200 millones de dólares anuales en subsidios para un tren urbano que entorpecería el tránsito, no resolvería nada y al final se dejaría abandonado porque es un plan siniestro y corrupto simplemente robarse el dinero y la prosperidad de todos los ticos. Y si no se hubieran montado en el helicóptero de Juan Carlos Bolaños Rojas, el cementazo no nos hubiéramos dado cuenta del nuevo chorizo pack, el trenzazo.